Hola diseñadores, ingenieros, arquitectos, constructores. Cuando se trata de software CAD, tiene más opciones de las que cree. BricsCAD es una plataforma de diseño CAD moderna y rentable. Se basa en el formato de archivo .dwg, estándar de la industria, y se utiliza para dibujos 2D y modelados 3D. BricsCAD ofrece una interfaz de usuario y una estructura de comando, familiar para los usuarios de las aplicaciones CAD más populares. Casi no se necesita entrenamiento extra, y aproveche la funcionalidad innovadora impulsada por el aprendizaje automático, como resultado de la continua investigación y desarrollo. Cambie a BricsCAD y podrá conectarse a un ecosistema Plug & Play de cientos de aplicaciones de terceros específicas de la industria. La plataforma incluso sirve como base para el modelado avanzado de información de edificios y el diseño mecánico, todo basado en el formato de archivo .dwg nativo, A diferencia de otros productos CAD, BricsCAD no requiere suscripción de alquiler. La compra una vez y es suyo para siempre. Abrazar el poder de diseñar mañana, hoy. Descargue BricsCAD hoy e inicie su prueba gratuita de 30 días.